Si intentas olvidar el resultado Y si no se te da lo que tenías planeado Tu sabes bien que yo aquí sigo firme para ti No se que estas buscando Si llegas a pensar que nadie te valora Tu me puedes llamar y no importa la hora Tu sabes que mis labios aquí te esperaran Por si no te enamoras Por si no te enamoras O por si no te dieran el cariño que mereces Esperaré paciente hasta el día que tu regreses Los besos que invertiste en mi generan intereses Por si no te enamoras O si al final de cuentas te das cuenta que te amo No vayas a dudar que si regresas a mis brazos El tiempo que perdimos vamos a recuperarlo Nomás para que sepas Lo que yo te he querido Por si no te enamoras Por si te esperaré Como si no te hubieras ido Por si no te enamoras Por si no te dieran el cariño que mereces Esperaré paciente hasta el día que tu regreses Los besos que invertiste en mi generan intereses Por si no te enamoras Por si no te enamoras O si al final de cuentas te das cuenta que te amo No vayas a dudar que si regresas a mis brazos El tiempo que perdimos El tiempo que perdimos vamos a recuperarlo Nomás para que sepas Lo que yo te he querido Por si no te enamoras Aquí te esperaré Como si no te hubieras ido Por si no te enamoras